Oye, lo que tengo que decir, no pudo ya seguir viviendo así. Oye, como llora mi canción, preciso tu atención, debes salir. Hoy no sé quién soy, ni sé dónde voy a encontrarme. Hoy es mi misión, de tu prisión, por fin ya soy libre. Oye, eso no tiene salida, ya nada sirve que digas. Tengo que escapar, ya tengo que escuchar a mi corazón. Hoy buscaré mi propia luz, no soy así sensible. Levántelo, que fui por ti, llena de valor. Voy a partir, yo tengo que encontrar mi voz. Nunca quisiste que me fuera a volar, callar mi identidad, qué grande error. Hoy grito, no tengo más temor. Hoy tu alumna te dice adiós. De tu prisión, por fin ya soy libre. Oye, esto no tiene salida, ya nada sirve que digas. Tengo que escapar, ya tengo que escuchar a mi corazón. Hoy buscaré mi propia luz. Hoy buscaré mi propia luz, no soy así sensible. Por eso hay más de lo que fui por ti, llena de valor. Voy a partir, yo tengo que encontrar mi voz. Yo soy tu gran creación, por eso yo me voy. Hoy, dime adiós, dime adiós, dime adiós. Hoy, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Hoy, yo me voy. Hoy buscaré mi propia luz, no soy así sensible. Me nace lo que fui por ti, llena de valor. Voy a seguir, yo tengo que encontrar mi voz. verdad. Muy bien.